Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 51, pero olvidemos el número, pero que esto es Wrestlemania Y así comenzamos con Brock, les están interrumpiendo la celebración de Chris Kevold post su combate Estamos en Monday Night Raw, pero de inmediato vamos a ir a Wrestlemania Leales, youtuberos, Casa Deportes les está hablando, este episodio me he esforzado muchísimo Porque sea un episodio muy especial para todos los seguidores de la WWE Como siempre lo tiene que ser Wrestlemania, como siempre intento que sean todos los videos Pero obviamente en Wrestlemania quería hacer algo extra especial Ya les decía que va a ser el debut de la nueva canción, si se puede el nuevo remate Si no se puede en la pelea porque es una triple amenaza y eso siempre es muy complicado Pues ya lo veremos, más adelante se decidió que se guardará el día del juicio final solo para Seth Rollins Y en Wrestlemania Brock Lesnar se mira a Chris Kevold por el título de la WWE Pero no solo ellos, sino que La Roca estará presente en un combate que solo se da una vez en la vida Estos tres grandes luchadores, prácticamente un enfrentamiento si lo decimos como el pasado, el presente y el futuro O el pasado contra el presente o el presente, simplemente los mejores luchadores disponibles para este Wrestlemania En un evento que no olvidarán jamás, un evento sin cortes comerciales Chris Kevold contra Brock Lesnar, contra La Roca, Wrestlemania Esta es una rivalidad que va a bajar en la historia de la WWE ¿Hace un final de esta noche? Lo veremos en este próximo partido Y aquí viene La Maldad Despierta 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 ¡Gracias! I hate to be so negative, but this guy deserves every last boo he gets here tonight. Look out, this one's gonna be intense. RESTLEMANIA que les dije en la entrada de Chris Cabell y ahora es Brock Lesnar que decide no hacer nada especial y el orden de presión está medio extraño que venga el campeón de segundo pero que les pareció en la entrada de Chris Cabell se roba el espectáculo o se lo lleva a Russell porque en teoría no, Russell fue lo del tanque de guerra ya saben a lo que me refiero, siempre lo del tanque de guerra en este Wrestlemania, no recuerdo muy bien pero estoy seguro que si Wrestlemania siempre tiene que hacer algo especial y Chris Cabell el sueño que tenía desde niño es estar aquí en Wrestlemania, nunca pudo asistir a Wrestlemania, nunca tuvo esa oportunidad siempre siguiéndolo en streams ilegales, ya saben ustedes esa historia intentando ver a sus ídolos a los exponentes que lo guiaron a hacer lo que es hoy en día y que lo llevaron a estar en este ring para enfrentar a dos super estrellas, dos super leyendas dos de las más grandes figuras en la historia de la WWE y obviamente representando toda la maldad de su personaje que despertó y que será desatado en Wrestlemania para que los miles y millones de aficionados de la lucha libre sepan de lo que está hecho Chris Cabell a este luchador que se formó en el circuito independiente con el sueño con la esperanza de llegar a este momento y coronarse ante Brock Lesnar, pero no solo Brock Lesnar porque también, ustedes saben también quien está en este combate Dwayne The Rock, Johnson, Rocky escuchen a las personas clamando a Rocky, Rocky, Rocky Rocky, Brock Lesnar la bestia encarnada y Chris Cabell, el rostro de la maldad Josh Cabell el juez maligno en el máximo evento de lucha libre en el mundo en la vitrina de los inmortales aquí se escriben historias que pasan a lo largo de la historia que son contadas de abuelo a nieto de hijo, bueno, de hijo a amigos de hijo a amigos de padre a hijos de madre a hija sí, porque también a las mujeres les gusta la lucha libre y ojalá y estoy seguro que cada vez va a haber más mujeres interesadas en la lucha libre y mucho por ahí va de la Women's Revolution y espero que así sea porque así deben ser todos los deportes realmente pero bueno leales youtuberos estamos aquí para este gran combate ustedes estuvieron sin cortes y vaya que es un combate sin cortes Carlos Reynoso en los controles del comentario en español no está Carlos Cabrera y Marcelito Rodríguez pero está una especie de alguien inspirado en ellos y Hugo Sabinovich obviamente los comentaristas en inglés sobre todo obviamente Jim Ross uno de los mejores en la historia en cualquier deporte Jim Ross podría narrar mi vida y sería lo mejor que me podría pasar y van por ese título World Heavyweight Championship el título mundial pesado de la WWE ese es el oro y estos son los luchadores que estarán disputándoselo Chris Kevill su primer WrestleMania el gran sueño y después del fail que ya saben aquí que estuvo en Casa Deportes contra dos luchadores que saben lo que es dar WrestleMania comienza la batalla comienza el combate después de que suena la campana y estos tres animales estos tres monstruos estos tres gladiadores dentro de un ring de la WWE intentarán dejarlo todo por el público por todos los que pagaron sus boletos por todos los que pagaron el pague por evento la WWE Network que están siguiéndolo en un stream por internet y vean a Chris Kevill de inmediato demostrando toda su habilidad de lucha libre toda la potencia y ahora toca contra Rock que estuvo ayudando realmente contra la autoridad pero aquí es cada quien por su cuenta y eso lo sabe de Rock y eso lo sabe Chris Kevill y más que todo lo sabe Chris Kevill porque él viene con la maldad renacida la maldad ha sido liberada ha sido desatada en California y aquí está Chris Kevill les dice vengan acá se lleva el combate fuera del ring y puede venir el primer momento WrestleMania Chris Kevill a la cima de la tercera cuerda Brock Lesnar y la roca fuera de ellas y las patadas en misil a Brock Lesnar así comienza WrestleMania el evento principal del magno evento qué forma qué forma de cerrar este WrestleMania será que Seth Rollins también canjea su dinero en el banco imagínense si Seth Rollins canjeara el dinero en el banco creo que no hay dinero en el banco en el nuevo carrera pero qué locura sería qué locura sería o que Roman Reigns no tuviera en esta realidad de Chris Kevill sería increíble que algo así sucediera sucediera como un evento de mi carrera que sobre todo en nuestro WrestleMania que literalmente se dio o no ese canje del dinero en el banco porque en la historia de un WrestleMania que para mí fue el mejor el mejor momento en ese sentido en el WrestleMania al menos el mejor canje si está bien dicho de dinero en el banco fue increíble una forma maravillosa de cerrar ese WrestleMania que seguramente muchos de nosotros nunca lo vamos a olvidar y a veces solo me meto a ver las reacciones de las personas en YouTube porque yo recuerdo mis reacciones increíbles dejamos de lado eso porque este combate va a estar larguito va a estar larguito porque ustedes lo pidieron así no hay cortes es totalmente en vivo y en directo en los comentarios Carlos Reynoso y Brock Lesnar con los golpes uno tras otro tras otro la roca y vean a Chris Kevle que la maldad comienza a tomar sus venas no es el mismo luchador que conocimos a lo largo de todo esto pero mientras tanto en el ring vean lo que sucede a Brock Lesnar quiere también regalarnos un momento de los que se vea pero no es el mismo luchador que se vea el suplex estilo avalancha desde la cima de la tercera cuerda el toque de espaldas Chris Kevle simplemente diciendo vamos sabemos que se necesita mucho más que eso pero el que le ha tocado todo este combate es a la roca y ahora Chris Kevle quiere regresar este combate a las afueras del ring a donde no hay protección en donde puede doler más los golpes pero aquí muy bien evitando que Brock Lesnar contrarrestara su movimiento y con la patada muy bien Y ahora parece que viene un bombazo Toma a Brock Lesnar de los brazos Como si fuera un chaleco de maniáticos Se me olvidó como decirlo bien Y el bombazo, ahora el esquinero Contra el esquinero, la roca estrella Chris Kevle, la patada a la zona media A Brock Lesnar Que combate, estamos viviendo Ahora atacando la rodilla Chris Kevle dice, no la roca te equivocas La patada a la nuca Muy bien, los dos hombres en el suelo Chris Kevle de pie Pero recibe un tremendo patadón en el rostro Y ahora la roca intenta tomar el control Brock Lesnar y la roca con patadas a la roca Le están tundiendo duro a la roca No sabe, ya no siente Ya solo siente lo tupido, no vean aquí muy bien Dando la vuelta y la patada ahí al pecho de Brock Lesnar Otra vez Chris Kevle Metódico su ataque y va por una silla Va por una silla, es un combate Triple amenaza, no hay descalificación Y tiene una silla en sus manos Chris Kevle, que va a hacer, golpea a la roca La prepara, que va a hacer, que va a hacer, que va a hacer Otro momento, oh, DDT sobre la silla Un DDT sobre la silla metálica La roca está ido Buenas noches Y otro DDT, ¿por qué no? DDT es para todos DDT City Ok, ya saben, no, Suplex City No, y ojo que en cualquier momento En cualquier momento Suplex City Y ahora aquí el lazo para Chris Kevle Para llevarlo al suelo Y la roca parece haber salvado ahí Que le siguieran tundiendo Aquí una kimura Chris Kevle intenta intervenir con las patadas En forma de misil Pero no pasa a mayores Porque la animación del juego no lo permitió así Y ahora otra vez a las afueras del ring Allá va Brock Lesnar Y vean ahora Chris Kevle Como castiga a uno Y el otro no queda exento Del castigo de la maldad Y dice, es hora de la guillotina Es hora de colocar a The Rock Debajo de la guillotina Under the guillotina Ya está en el esquinero Y aquí viene el movimiento personal De Chris Kevle La patada La zona media Se prepara como la revolución francesa La cuchilla en la pierna Under the guillotina A continuación El Super Frog Splash No, no Porque Brock Lesnar Intervino Y dice Vente para acá Brock A ti también te va a tocar Y lo lleva a la mesa Pero uy, uy, uy ¿Qué estará planeando Chris? ¿Qué estará planeando Chris? Y ojo aquí Ojo aquí con Brock Lesnar Contra la mesa Contra la mesa Contra la mesa Estuvo cerca Simplemente contra el sombrero De JBL Ojo lo que estaba preparado Ahí Brock Lesnar Hubiera sido algo muy loco Que atravesara el cuerpo De la mesa En realidad con el cuerpo De Chris Kevle Aquí contrarresta muy bien El rostro de la maldad Pero toma Suplex O bueno Este es más bien un suplex Belly to belly Un belly to belly en general En gran movimiento Y ahora la roca Pues intentando arrancarle la cabeza Porque no puede creer Que un hombre tenga la fuerza Y tenga la habilidad Al mismo tiempo De Chris Kevle Golpea la roca Uy, se salvó la super patada Contra la escalinata metálica Y aprovecha su oportunidad Chris Kevle Y vean aquí ¡Toma! Y la maldad Comienza a invadir El cuerpo de Kevle Que estará planeando Chris Kevle Sabe que es en el momento Que tiene que darlo Todo por la afición Muy muy dentro No fuera de su personaje Pero en su personaje Quiere destruir a todos Que está preparando Sube a Brock Lesnar A la mesa De Rock No sabe que está sucediendo Simplemente se queda Sin alguien No, no No, por favor Chris Tiene una familia Tiene una familia Por favor No lo hagas Chris No lo hagas Chris ¡Chris no! ¡Qué joder! Increíble Increíble Por Dios Por Dios Tan poderoso ¡Qué movimiento! El super codazo Biónico Desde la cima En la tercera cuerda Contra Brock Lesnar Atraviesa la mesa De comentarios En inglés Porque la de español Ya fue destruida Durante el evento ¡Qué momento de Chris Kevle! Que nos acaba de regalar Brock Lesnar Inexplicablemente De alguna u otra forma Sigue de pie Sigue con vida Después de ese movimiento Suicida De Chris Kevle Arriesgando su vida Y el público Se vuelve loco Simplemente Y vemos como la maldad Ya se ha apoderado Total Miente del cuerpo De Chris Kevle El bulldozer Para la roca Los dos hombres En el ring Puede buscar el pin En cualquiera de los dos En Brock Lesnar Que es con el que Acaba de atravesar la mesa Y aquí se puede terminar El toque espaldas Uno, dos ¡No! Brock Lesnar Sigue con vida ¡Ay, pelea! ¡Ay, pelea! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! ¡Qué movimiento de Chris Kevle! Se lo sacó De la guantera Lo tenía guardado Para este momento ¿Será que nos tiene guardados Más momentos Como estos de WrestleMania? Ahí la silla eléctrica Para Brock Lesnar Aquí el super No sé qué está intentando hacer Ahí Chris Kevle Si apenas Brock Lesnar De la roca Levantaba Brock Lesnar La roca también no sabe Qué está haciendo Se sube a la segunda cuerda ¿Qué? ¿Qué WrestleMania? ¿Qué WrestleMania estamos viviendo? Obviamente todo el cartel También ha sido fenomenal Obviamente ya todos lo vimos ¿No? No solo es esta pelea Ya vimos todo el cartel Ha sido increíble Ha sido uno de los mejores WrestleMania del mundo Aquí No, no, no No voy a permitir Que intentes que se rinda Brock Lesnar No, no va a permitir Carlos ¿Qué estás diciendo? Es el comentario ya Íbamos muy bien Íbamos muy bien en los comentarios Pero también intervino El Carlos Reynoso De Casa de Porto No, el de la mesa de comentarios En español Para WWE Este es un combate Y no faltaba el boch Y no faltaba el boch Imagínense que hubiera bochado El super codazo biónico Desde la cima de la tercera cuerda Contra Brock Lesnar La roca arrastra A la bestia encarnada Intenta golpear Chris Kevle Con el puñetazo En forma de machete Lo consigue Y lo tiene en las cuerdas Decide Pudo haber hecho otro movimiento Inclusive pudo haber venido La carnicería Pero no Ahora recibe un super DDT La roca Con toda la habilidad Que tiene la roca Demostrándolo al menos En ese movimiento Y ojo que ahora Brock Lesnar A la cima de la tercera cuerda Que estará preparando Rocky Puede soler eso Que está cocinando Pero no Brock Lesnar Contra resta Se lanza Toma Al estilo de fútbol americano Super Un super golpe Con el hombro ¿No? Yo me decía Que hubiese una lanza Inclusive El dos de espaldas Pero ahí está Para intervenir Chris Kevle Este combate Aún le queda vida Este combate Aún queda mucho Tiene muchas sorpresas Aún Intenta sacar A Brock Lesnar Para que este combate Se termine Lo antes posible Toma A The Rock Y aquí viene La carnicería Let the carnage begin Que comience La carnicería Evita el golpe A la roca Y toma El público Está de pie Los asientos Ya no existen Para este público En California La patada Y cae prácticamente Desmayado Brock Lesnar Y puede venir Puede venir El toque El sello De oro Más bien El broche De oro El toque Final El tiro De gracia La raíz La raíz La raíz De toda la maldad The Root of Old Cable Cuidado que Brock Lesnar Iba a atacar A Chris Kevle Simplemente lo lleva Al esquinero Y el castigo Se centra En la roca Pensaba ahí Que iba a ser Una sumisión Pero ojo aquí Ojo aquí El toque de espaldas Ojo aquí El toque de espaldas Con el Oklahoma Roll El toque de espaldas Pero interviene The Rock Muy bien Cuidado que en cualquier momento Podría aparecer The Root of Old Cable ¿Será que debutará el nuevo remate Verso Maniac Si es que puede No Si es que puede Porque como pueden ver Simplemente o ataca uno O el otro lo ataca No hay forma de zafarse De este combate Triple amenaza Y aquí el suplex A Chris Kevle De la roca Que ahora quiere tomar el control Vean a los tres Ya están vapuleados Pero hasta en los bolsillos Les ha tocado los golpes Y ahora la patada La zona de la espalda baja De Chris Kevle De Josh Kevle Brock Lesnar Reingresa al ring Y ya está esperando ahí Mientras tanto Chris Kevle Y contraataca Muy bien Con el lazo volador Y puede escalar a la cima En la tercera cuerda Nuevamente Y regalarnos algo fenomenal Esa la segunda Pero toma un super puñetazo Bueno no super Pero un puñetazo Al abdomen De Chris Kevle La roca Y el juez En el suelo Esto puede ser todo Puede ser el triunfo De Brock Lesnar Que también ya tiene Su movimiento personal preparado Y ojo Que aquí ya lo está usando Va a ser un bombazo Contra The Rock Uno No no va a ser solo uno Va a ser dos Van a ser dos No no van a ser solo dos Van a ser tres Ojo que la roca Le han tocado Pero lo más feo De este ring De este combate Que también a Brock Lesnar Si consideramos que Literalmente su cuerpo Destruyó una mesa Mientras otro cuerpo Le caía encima Con un super Oh Aquí viene la maldad Aquí viene la maldad Ok bueno No sé que demonios fue eso Pero parecía que venía La raíz de toda la maldad Para terminar esto Para que todo lo que vieron En la intro Todo lo que es maldad Todo lo que ha generado maldad A lo largo de este mundo Al final Al conocer la raíz De toda la maldad Significará el fin De este mismo Y cuando Chris Cowell Es liberado en WrestleMania Para exactamente Cumplir su labor Como el juez Que determinará El futuro El destino De la humanidad Es lucha libre Pero Es todo el personaje De Chris Cowell Y ojo aquí a la roca Uy pensaba que iba A estrellar a Brock Lesnar Contra Contra el poste Hubiera sido algo increíble Oh Oh que estará preparando aquí Que está preparando aquí Chris Cowell Venía otro momento Oh my god Pero la roca La roca dice No a mí ya me ha tocado Lo peor Y ojo que hubieran destruido ahí La barrera de protección Hubiera sido increíble Ahora el castigo metódico A los brazos A las piernas Decide alejarse Chris Cowell Pero Brock Lesnar dice Tú eres al que tengo que eliminar Primero Porque la roca Ya está prácticamente En otro planeta Y tú eres el que más problemas Ha causado en este combate Y cuando Hasta afuera del ring Pudo haber llegado El F5 Y adiós a Chris Cowell La roca Y Brock Lesnar Reingresan También está Chris Cowell Dentro Y ahora le toca A todos Vemos ahí como Brock Lesnar Está salvándose De los golpes De Chris Cowell Y de la roca Al mismo F5 F5 La roca La roca Salva Y vean ahí Aquí puede venir El Rock Bottom O puede venir No Simplemente celebró Pero la roca Salvó del F5 A Chris Cowell Y eso hubiera sido Todo para el rostro De la maldad Qué suerte Tuvo Chris Y Rock Pues obviamente También quiere ganar Este combate Y no iba a permitir Que esto se terminara Así de fácil Y que Brock Lesnar Se proclamara O más bien Retuviera su título Rock Bottom Esto se acabó Pero dice Quítese Yo hago el toque de espaldas Esta es la oportunidad De Chris Cowell No, no El toque de espaldas Es a Brock Lesnar ¿Qué haces Chris? No No lo puedo cre... ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Canceló Chris ¿Cancelaste el toque de espaldas? Sea honesto Chris Canceló el toque de espaldas Chris Cowell No lo creo Y retira del combate Prácticamente A The Rock Y ahora va a centrar Su ataque En Brock Lesnar Le pide que se levante No sabe si es la bestia encarnada Porque no le ha tocado ver Lo que es capaz Y aquí lo va a llevar Al esquinero Y ya colocó A The Rock Debajo de la guillotina Y ahora le toca A Brock Lesnar Que vaya a la revolución francesa Una de las épocas Más malévolas En la historia Y ahí está la guillotina Pero The Rock The Rock Se quiere robar Debajo de espaldas The Rock Para campeonato Lo va a conseguir Lo va a conseguir No The Rock Aparece de la nada Y se iba a llevar Este combate Por sorpresa Aprovechando el movimiento Personal de Chris Cowell Y ahora va a atacar A este hombre Pero lo estaba esperando Muy bien Chris Cowell La derriba Vean ahí el hombre La chamara azul Sabe que está viviendo Uno de los mejores combates En la historia De Wrestlemania Otra vez Regresa ahí A la lona Y ahora Brock Lesnar Centra su ataque En Chris Cowell Cuidado El Fireman Carey Cuidado Con estos dos hombres Que a pesar Bueno con los tres Que a pesar de que ya están Muy vapuleados De cualquier momento En cualquier chispazo Pueden sacar Uno de sus mejores movimientos En su arsenal Y destruir por completo La carrera O la vida Del otro luchador Bueno no Saben que esa No es la intención No Pero así se están dando Con todos estos Tres luchadores Quotos Quieren salir campeones Ahora intentando Deshacerse la roca Para centrar su ataque Brock Lesnar El upper Al hígado Pero Brock Lesnar Si se algo sabe Es artes marciales mixtas Y muy bien Recibe los golpes Para después Contrarrestarlos Pero no se esperaba El siguiente movimiento De Chris Cowell Que sigue ahora Que sigue ahora Un suplex cruzado Un muy buen suplex cruzado Yo diría Es un combate 5 estrellas Ya no puede ser mejor ¿Qué más podría suceder Para que este combate Sea mejor o no? Y ahora The Rock No me digas Que vas a intentar robarte El toque de espaldas El toque de espaldas Pero Chris Cowell Dice ¿Qué demonios te sucede? Te estás intentando Robar el toque de espaldas Cuando yo estoy Totalmente sano ¿Sabes qué? Lo retira otra vez Del ring Por favor Ya quédate afuera La super patada La quijada Prácticamente La saca volando De la arena Y puede venir Puede venir Es el momento Es ahora o nunca Para la raíz De toda la maldad Es hora de llevar A Brock Lesnar A que conozca Las entrañas del planeta Y todo lo que ha generado Maldad Corrupción Guerra Muerte Todo eso Lo que es maldad En el mundo Pero no Simplemente recibe Un suplex Que han sido pocos Suplex Creo que dos Cuando mucho Brock Lesnar Aquí viene otro suplex Pero vean a la roca Vean a la roca Muy bien con el arm Brock salvándose Lo que hubiera sido Otro suplex Justamente cuando hablaba De suplex Y Chris Kevill No quiere saber nada No quiere saber nada De la roca Pero si quiere saber De una super patada La mandíbula De Brock Lesnar De la bestia encarnada Y eso se puede terminar Aquí con la raíz De toda la maldad No es un upper Otra vez a la quijada Castigando el rostro De Brock Lesnar Tundiendo lo que de por si Guapo no es Siguen los golpes Sigue el ataque De Chris Kevill Y ahora el que ataca Es Brock Lesnar El codazo El puñetazo Que más sigue Brock Lesnar Aquí viene Suplex City Suplex City Si señor Suplex City Uno Dos Esto se va a terminar Para Chris Kevill Lo está llevando A Suplex City Take me down To Suplex City Where the grass is green And the girls are pretty Pues no son tan lindos Para Chris Kevill Ahora la silla eléctrica Para Brock Lesnar Y vemos que está Totalmente fuera de combate Chris Kevill Ahora esto queda En la roca Y Brock Lesnar Todo el combate Lo dominó Chris Kevill Pero fue llevado A Suplex City Y esto pudo haber sido todo Y puede estar fuera De la pelea Un milagro Las semillas del ermitaño Solo eso Podrían levantar a Chris El toque de espaldas Esto se terminó ¡No señor! Chris Kevill Que quiere construir Un legado Al Undertaker Y no quiere caer Así de sencillo Y no va a permitirse A sí mismo Porque ha sido La maldad liberada En este WrestleMania Y para poder Eliminarla Por completo Se necesitará Muchísimo más Que eso Y muchísimo más Que movimientos Como el que está Implementando ahora De roca Para acabar Con Chris Kevill Cuidado Cuidado Que Chris Kevill Está muy acabado Y aquí se puede terminar Todo por rendición Y ahora viene Brock Lesnar Hacer el salve Dice ¡No señor! Este combate continúa Y yo quiero retener Mi título Y ahora Chris Kevill Toma fuerzas De la semilla del ermitaño Pero Es como espiritualmente ¿No? Porque ya sabemos Que las semillas del ermitaño No existen Es llevado al esquinero Pero Brock Lesnar Centra su ataque En la roca Ve en Chris Kevill Una Pues una presa sencilla ¿No? Cuando está prácticamente Hido También tiene su movimiento Personal Brock Lesnar Lo tiene Chris Kevill Lo tiene la roca Los tres hombres Lo tienen Y el que lo utiliza Es la roca Y el toque de espaldas De Brock Lesnar Dice Pues aprovecho Porque Chris Kevill Está más que ido Pero vean La resistencia Los Kevill Tienen corazones De guerrero Y mandíbulas De acero Esos son los Kevill Para ustedes Obviamente Chris Kevill Viendo este combate En su televisión Viendo a su hermano Entregar la mejor lucha En la historia De Wrestlemania Entre estos Estos tres titanes De la lucha libre Y ahora Rock Bottom Rock Bottom Para Chris Kevill Se terminó Wrestlemania La roca Se va a llevar El título De la WWE Brock Lesnar Caído El toque de espaldas ¡Oh! 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 Sobrevive Al abismo Roca Galloso El Rock Bottom Increíble No tengo Palabras Para describir A Chris Kevill Beers McMahon En el camerino Diciendo Este tipo Es increíble Que bueno Que lo firmamos Pero ahora Le va a tocar Le va a tocar Ir a Super A Super Bombazo City No a Suplex City Que gacho Le ha tocado A Chris Kevill Al final de este combate Parece que ya Se terminó Todo para él Es imposible Que gane ahora Que ha recibido Rock Bottom Que ha ido A Suplex City Y ya solo le faltaría El F5 Pero que corazón De guerrero Tiene Chris Kevill Vean No se rinde No se da por vencido Intenta ganar A como dé lugar Este combate Contra estas dos leyendas Y que él Está forjando Su misma leyenda En los muros De la WWE El castigo A los brazos De Brock Lesnar Para que no pueda Utilizar su F5 Y ojo aquí A Chris Kevill Que va a llevar A las afueras Del ring A la roca Intenta terminar Con esto Tiene a Brock Lesnar Listo Puede colocarlo Debajo de la guillotina Puede permitir Que comience La carnicería Que es lo que Decidirá Chris Kevill La carnicería La carnicería No la guillotina Otra vez a la guillotina Otra vez a colocarlo Debajo de la guillotina Y dice adiós A tu cabeza Te la voy a arrancar Under the guillotín La roca ingresa Ojo con la roca Ojo con la roca Pero aquí viene Under the guillotín Coloca nuevamente Debajo de la guillotina Brock Lesnar Pero cuidado Que la roca Va por el tuque espaldas Chris Kevill Está cansado El tuque espaldas Reingresa Chris Kevill Lo interrumpe Justo a tiempo Otra vez Quería pasarse De vivo la roca Y otra vez A las afueras Del ring Esto es entre La bestia encarnada Y el rostro De la maldad La maldad encarnada La patada a la nuca Y puede venir Y puede venir Es ahora Nunca Es hora de que Brock Lesnar Que la bestia encarnada Vea Lo que es la maldad Lo que genera Todo a la maldad En este mundo Todo nace De una raíz Y esa raíz Es este movimiento La raíz de toda la maldad No La roca interrumpe Pero al que le va a tocar Es a él Al que le va a tocar Es a él La raíz de toda la maldad Del rostro Fockebo de WrestleMania Se terminó esto Se terminó esto Tiene que sacar a Brock Lesnar Del ring Tiene que sacarlo Y el toque de espaldas El toque de espaldas El toque de espaldas Chris Cabo campeón de WrestleMania Chris Cabo campeón de WrestleMania Uno Dos ¡No! Vean al público Vean al público Esto no lo puede creer nadie Este es el mejor combate En la historia de WrestleMania Esto se lo puede llevar cualquiera F5 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 Para la roca Y ahora va el toque de espaldas De Brock Lesnar Eso es increíble Esto es increíble Recibe la raíz De toda la maldad Y después el F5 El toque de espaldas Pero Chris Cabo está ahí Para interrumpir Chris Cabo está ahí Para interrumpir Y ahora tiene que basarse Tiene que enfocarse En Brock Lesnar La roca está ahí Prácticamente La roca está ahí Y viene otro Movimiento personal De Chris Cabo El Oklahoma Roll El toque de espaldas Brock Lesnar En las afueras del ring Chris Cabo va a ganar Chris Cabo va a ganar Chris Cabo ganó ¡Wow! Tenemos nuevo campeón De la WWE Y es Chris El elegido No es el elegido Es el rostro La maldad Es el elegido Por la maldad La misma Para coronarse En WrestleMania Tenemos nuevo campeón De la WWE En el mejor combate En la historia De WrestleMania Lo consiguió Y así celebra Chris Cabo El nuevo Y flamante Campeón De la WWE La maldad Fue desatada En WrestleMania Y la maldad Ha prevalecido Se ha coronado Tenemos un nuevo campeón En WrestleMania En WrestleMania Así se cierra El episodio En la vitrina De los inmortales Es el mejor Es el mejor De todos Los tiempos El mejor combate De todos Los tiempos Es el que nos Acaba de regalar Chris Cabo Y claro Que si teníamos Que cerrar Con una entrevista Con la hermosísima Renee Young Que seguramente De las celebraciones Serán en el cuarto De Chris Cabo ¿Verdad Renee? No Carlos No Y tú tampoco Chris Renee Young Está con Dean Ambrose Tú Chris Busca a alguien más A lo mejor A la hija de Mick Foley O algo por el estilo Así se termina WrestleMania ¿Cómo te sientes? No hay otra respuesta No hay otra respuesta Simplemente Chris Cabo La raíz De toda la maldad Es Chris Cabo Está dentro de Chris Cabo El juez de la maldad Judge Cabo Es la bestia De WWE No es Brock Lesnar Y tampoco el campeón Del pueblo Es Chris Cabo Después del combate Que nos regalaron El mejor De todos Los tiempos La mejor entrada De Chris Cabo La canción es una locura Es una pasada Es Chris Cabo En una canción Vean a Renee Young No se lo puede creer Está enfrente Del nuevo campeón De la WWE Ahí está El nuevo campeón Chris Cabo Detrás Muy detrás Ed Rollins Mark Henry Big Show Seamus Por ahí está Pues obviamente Roman Reigns El mismo Brock Lesnar Que obviamente Tiene su revancha Ahí vemos un poco Del cartel Que se vivió Y vamos a ver Qué sucede En el Monday Night Raw Después de WrestleMania En el siguiente episodio Gran combate Que hemos vivido En la sección de comentarios Qué les pareció la entrada Qué les pareció el combate Y la narración Pues obviamente muy cargada Chris Cabo El comentarista Debe ser más imparcial Pero bueno No tanto tan imparcial Tal vez hacia un lado Hace un lado Gil Y un lado Face Pues yo solo soy Un comentarista Rival actual Nuevo para Chris Cabo ¿Quién será? No lo sé Continúa el modo carrera Ahora es el nuevo campeón De la WWE ¿Qué le depara a Chris Cabo? No lo sé Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales Y en Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Decir De verdad me esforcé muchísimo Para hacer algo único Para ustedes Espero que les haya gustado A mí me encantó Se liberó la maldad En WrestleMania El nuevo campeón De la WWE ¡Ay! Nos olemos